...que avanzaba a un par de metros por delante de ella. De pronto el hombre se detuvo a Alicia, llegó junto a él y volvió en el suelo un agujero de aproximadamente un metro de diámetro. El hombre se asombró y sintió vértigo, parecía un pozo sin fondo, digo porque eran bibliotecas. Fondo de que emanaba un tenue resplandor grisáceo. Al mirar con más atención se dio cuenta que era una especie de remolino como él. ¿Como el qué? Como él que se formaba en el agua de la bañera al quitar el tapón. De gusano. Dijo él. Hay uno que habla en la escuela bien gracioso. Bueno, yo les vengo a decirles que les vengo a recomendar ese libro que es sobre los adolescentes. Y luego les vengo a buscar. Pero lo que... Y luego les vengo a buscar. ¿Ah, lo fueron a vender? No. Era un niño de la escuela. Pero luego... Y cagar... ¡Ay, Enrique! ¿Pero así fue en serio? Y cagarri que nos dice... Yo les recomiendo ese libro que agarramos nuestros compañeros y yo... ¡Oh, qué bobos! No, que no rigor... Yeah... No, no. Eh...